Bienvenidos a este nuevo video en el canal, si señores un videito de comida El día de hoy nos vamos a dirigir a dos diferentes lugares que se especializan en comida al barril Aquí en Bosa, yo sé que la comida al barril es muy deliciosa, yo ya lo hice en mi barril de Lara Súper bien, súper rico, así que vamos a ir a ver que tal es la comida al barril en diferentes restaurantes Pero con un plus, con un agregado y es que vamos a ir a lugares que están ubicados en Bosa Así señores, en mi localidad, al sur de la ciudad, porque pues yo sé que al norte y como en el centro de Bogotá En el occidente es donde siempre están los restaurantes más sonados Pero vamos a ver que tal es la comida aquí en Bosa, yo espero que muy deliciosa, que muy rico, es carnecita, no tiene fallo Así que vamos para el primer lugar Y ya nos encontramos en este primer lugar que vamos a visitar el día de hoy de ahumados aquí en Bosa Este lugar se llama La Corte Barbecue y si se dan cuenta es especializado en rostizados y ahumados Es un lugar bastante grande, es muy moderno, esto lo pusieron hace no mucho, yo creo que llevará seis meses acá Y pues es cerca de Bosa Centro, yo ya venía a comer una vez, pero en esta ocasión no probé sus ahumados, probé otra cosa Así que el día de hoy vamos a ver que nos pueden ofrecer El lugar es muy bonito, muy grande, tienen también como este horno giratorio que es para los pollos Como que los abren y los, como que con unas bandejas los aprietan, muy delicioso Así que bueno, vamos a ver como nos va aquí en La Corte Aquí ya nos encontramos con el menú, tiene pollo rostizado que era el que les comentaba También tiene bandejas para una o dos personas, tiene platos ahumados entre 12 y 18 horas O sea, eso debe ser mantequilla pura Combo infantil, adicionales, bebidas, sándwiches, hamburguesas Y nos comentaban acá que las hamburguesas y los sándwiches está hecha con la carne ahumada Así que nosotros realizamos el pedido de unas ribs sándwiches Que es un sándwich de 150 gramos de costilla de cerdo ahumado Pan, ensalada coleslaw, que es como la ensalada de col Pepinillos, queso y salsas Y como un plato más fuerte, por decirlo así, una carne pedimos Pecho de res ahumado, o sea, un brisket Son 250 gramos Papa, ensalada, frijol y salsas Vamos a ver que tal está, como son los tiempos de espera El lugar es muy acogedor, es muy bonito Y pues espero que esté muy delicioso Y los precios se los comento al final Listo, ya nos llegó por acá el sándwich Por acá lo tenemos, toca con cuidadito Viene con sus pepinillos, viene con su buena carne, su quesito Tiene cebolla encurtida, está muy bueno, se ve muy rico Huele muy bien sobre todo Y acá digamos que tenemos nuestro plato principal Nuestro pechito Acá tenemos la carne ahumadita Se ve suavecita, por decirlo así Y ahí viene con su juguito Uy, esto está que se deshacen, miren nomás Acá trae sus frijolitos Su ensaladita Y pues su papá es criollas, que fueron las que nosotros escogimos También habían en cascos y francesa El día de hoy no vengo solo Les voy a presentar mi compañía Y procedemos a probar Y sí señores, la persona que nos está acompañando el día de hoy Es Natalia, ¿cómo estás? ¿Cómo te doy? Bien, muchas gracias, ¿tú cómo estás? ¿Preparada para comer? Preparada para comer Tengo hambre porque Johan no les ha dicho Pero son las 5 y 44 de la tarde Sí, son las 5 y 44 de la tarde Lo que sucedió es que hubo un paro Estamos en paro camionero y pues todo se complicó Pero bueno, vamos a almorzar a las 6 de la tarde Entonces no hemos comido y pues tengo mucha hambre Claro, te entiendo, ¿no? ¿Hace harto no venías a un video de comida? Hace muchísimo ¿Con qué te gustaría empezar? ¿Con el sándwich o con la carne? Me gustaría empezar con el sándwich Ok, dale, te voy a dejar, te voy a dar los honores Todo tuyo Se ve un poquito difícil de comer Vamos a empezar Tiene muy buen sabor, pero siento que no probé bien la carne Está como oculta, así que vamos a sacar un pedazo de carne exclusivamente Que creo que es este ¿Qué carne es, amor? Creo que es de la misma de la carne que estamos probando Creo que también es pecho de res Ok, listo, entonces vamos a probarlas ahorita Me suena más a costilla Siento Creo que es costilla, tienes razón Tú tienes razón, yo estoy equivocado Siento que es costilla Está buena, está rica Pero siento que no está tan suave Como la que te quedó a ti Uy, ¿en serio? Si a la que me dice en el barril de Lara quedó mejor Quedó más suave Pruébalo y tú me desmientes Acá tenemos el pedacito de carne Así que ahí le vamos a pegar el bocado Para darle un bocado bueno Pero pues sin exagerarnos mucho Es que mira que, o sea, como que cuando lo pruebas Así sabe muy rico, como dulce Pero cuando pruebas solo en la carne Ya es un sabor diferente Tú tienes una salsa muy buena Sí, como, no sé Como de miel, no sé Es como una barbecue dulce Pues ya a mí me gustó O sea, lo que es verdad La costilla no está tan suave como la A mí me quedó Pero la combinación de los pepinillos Del queso De todo lo que tiene de la salsa Uy, este sandwich está delicioso De verdad Que no se note que Johan tiene hambre No ha parado desde que yo cogió Eso también puede influir en mi veredicto El hambre que me estoy manejando en este momento Pero coge un pedacito de carne solo Vamos a hacerle caso a Natalia Acá está Eso Digamos que no está tan suave como la que yo hice Uy, pero a mí me gustó mucho ese sandwich O sea, la combinación de los sabores está muy bonita Y creo que por el precio está más que bien Ahora sí, vamos con la carne Ahora sí, ya acá tenemos nuestra carne Lo que les digo, son unos tres pedazos buenos 250 gramos para ser específico ¿Le metes o le meto? Métele tú ¿Le meto yo? ¿Con harto corazón? Con harto corazón Mire, dan guantecitos por si usted le quiere meter así A lo caníbal Que sería lo ideal, ¿no? Pero pues vamos a usar cubierto Uy, está súper blandita Esa sí se ve muy blandita A ver Uy, esto se ve sabroso Uy, esto está muy bueno, Natalia Uy, Natalia, esto está delicioso Te encantó Uy, eso creo O sea, me sabe mucho a sobrebarriga Yo supongo que pues es pecho de Reces de sobrebarriga No sé Pero me sabe más sobrebarriga Uy, pero está muy blandito Y el caldito O sea, el caldito que tiene Es que se deshace sola Sí Yo creo que solo con el tenedor es más que suficiente Es más que suficiente Vamos a ver Está buena Uy, no, esto está muy sabroso Esa carne está muy rica O sea, esa carne sí está mejor que el sándwich Y el sándwich está rico también Es que está muy suavecito Es impresionante lo suave que está O sea, sí se ve que tiene sus 12, sus 18 horas de cocción Porque eso está a fuego bajito, suavecito ¿Y qué tal la criolla? La criolla es una criolla normal Sí Yo estaba pensando que tu abuelo estaría muy feliz comiendo esa carne Mi abuelo, sí, mi abuelo estaría muy feliz Porque él briega mucho con la carne por el tema de los dientes Porque pues en este momento no tiene y usa como una caja Pero no le puede hacer como la fuerza A veces cuando la carne queda como muy dura Uy, esta está, toca traerlo Toca traer a mi abuelo Toca traer a mi abuelo a que pruebe Uy, no, es que esta carne está muy blandita definitivamente Así que bueno, vamos a terminar de comer y ya le damos las impresiones finales ¡Suscríbete! 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 Listo, ya terminamos por acá toda nuestra comida La ensalada estaba muy buena, a decirlo, los frijoles y estaban normalitos Muy normalitos, la verdad, pero la ensalada estaba muy buena Así que, ¿qué te pareció? No, me pareció que estuvo muy bueno y siento que quedé muy llena, la verdad Sí, claro No sé si es como por la grasa tal vez de la comida que no se llena tanto Es verdad, es verdad, puede ser Yo también quedé muy lleno y la comida estaba muy deliciosa Como lo dije al inicio, el sándwich tiene un costo de $15,900 pesos, $16,000 Se me hace que por el tamaño está bien, eso pasa casi por una hamburguesa Cuando yo lo dije, no tiene más pinta de hamburguesa que de sándwich Y está muy bueno, la verdad Y el corte de la carne con la ensalada, con los frijoles y con la papa cruda Tiene un costo de $30,900 pesos Se me hace que está bien, es para una sola persona Sí, está bien, es como el precio normal Sí, es el precio estándar Acabo de pagar y me equivoqué con el precio del segundo plato Aquí lo tenemos, no sé si se alcancé a ver El plato valió $38,700 Yo dije $30,900, algo así Pero no, vale $38,700, corrijo En otros lugares, en otros barriles, con esos $30,000 pesos Usted como más hasta para dos personas Pero aquí es lo que viene Pues hay que ver el lugar, es muy bonito También pues vienen con los frijoles, con la ensalada Está bien las bebidas y por aparte Así que yo a este lugar le daría un 8 de 10 Sí, estoy de acuerdo Yo también le daría un 8 de 10 Siento que está muy bien Yo también siento que está muy bien Así que ahora nos vamos para el segundo lugar Preocupa el hambre porque ya no hay Sí, no, ya no hay hambre ¿Veimos poquito? Sí, tocas el huequito Ya nos encontramos en el segundo lugar Que vamos a visitar el día de hoy En cuanto a ahumadores Aquí en el sur de la ciudad Más específicamente en Bosa La localidad que más me gusta de toda la ciudad También fue la localidad donde me crié Y bueno, para esta ocasión Vinimos a un lugar que se llama J.I.R. Parrilla Por aquí está, miren Por acá tenemos el cartel de ellos Se dedican a todo el tema de parrillas, de barbacoas Y pues acá tenemos por lo que venimos Barbacoa, ahumado personal La verdad es que el lugar promete mucho Es como en un tercer piso Vamos a ver qué tal nos va Si la comida nos gusta Vamos a pedir precisamente esta barbacoa La de 33 mil pesos Porque pues como les cuento Ya venimos llenitos Así que vamos a ver cómo es de cantidades Cómo es de preparación Cuánto se demora Y si el sabor es diferente al anterior lugar Porque espero que sea diferente Como para ir probando los diferentes tipos de ahumado Que le pueden dar a una carne Este es el lugar, si se dan cuenta Es muy bonito Es una terracita Hay diferentes spots Así que vamos a sentarnos Y ya les cuento qué pedimos Listo, ya llegamos por acá El lugar es muy acogedor Muy bonito Es una terracita Tiene muchas sillas O sea, acá cabe muchísima gente Al lado de allá está el ahumador Pues en donde le dan 12, 14 horas 18 horas Pues de ahum... Uy, yo iba a decir Diz que ahumación De cocción De cocción Diz que ahumación A los cortes que nosotros vamos a pedir Y pues tiene entradas Tiene hamburguesas Tiene pues Diego Mega Rips Sándwich de cerdo Sándwich de resestro ganó Menú infantil Por acá todo el tema de la barbacoa Que son alitas, barbecue Bagre ahumado Uy, bagre ahumado Me sorprende la verdad Y también tienen pasta de barbacoa roja Pasta de barbacoa roja Excelente Pasta de barbacoa blanca Pechuga a la plancha Uy, venden también pain cook Tienen costillas barbecue Mega costillas de res Barbacoa para compartir Y nosotros pedimos El ahumado personal El que yo les mostré en la entrada Que vale 33 mil pesos Que viene Pull pork Costilla de cerdo Carne de res Alita Chorizo Papa salada Ensalada de coli Y salsa de la casa Uy, eso es hartísimo Vamos a ver Qué tanto viene de cada cosa Pero así nomás Con los nombres Viene muy variadita Bastante buena Y pues también tienen Una carta de cocteles buena Así que bueno Vamos a esperar Cómo nos va Está haciendo frío La verdad Está haciendo frío Porque ya es de noche Ya son las 6 y 45 Pero acá esto está funcionando Normal Y lo que les digo Digamos Esos barriles De ahumar Pues funcionan Dándoles mucho Mucho tiempo De cocción De pronto Ahorita no lo tienen prendido Pero pues estuvo prendido En la mañana Para pues tener los cortes De esta noche Ponemos la luz ¿Ustedes saben qué? Es que cuando uno ya le mete A la producción Ay papá Tenemos es la mera luz Ahí se quedó la luz No, yo la eché Acá está Ay papá Ahora sí Ahora sí se compuso Ahora sí salgo el mierdero Ay, esperen, esperen Esperen, miren, miren, miren Le metemos calidad Claro, se ve más romántico Y es que pues esto es una cena romántica Aunque ustedes no lo crean Estas son las pocas cenas románticas Que nosotros tenemos Solo trabajo nosotros Una cosa impresionante Coméntanos con qué viene nuestro plato Porque ya no llego Y créanme que sí es harto Viene harto Impresionante Y bueno Trae dos costillas de cerdo Trae un chorizo Una ala Una papa salada Ensalada El pulled pork Y creo que eso también es pecho de res ¿De res o de cerdo? Creo que es de res Ok Tampoco sí, si estas costillas Son de res o de cerdo Porque tú dices que son costillas de cerdo No sabemos Tienes razón Sí, y miren que esta es la carne Sí, que se parece harto A la que probamos en el otro lugar Se ve más vegadita Y que la pasan como O sea, no está Como sudada Sí Esta tiene una pasadita por Por la plancha Por la plancha ¿Con qué quisieras empezar? Ok, yo te conozco y sé ¿Con qué quieres empezar? Con las costillas Dale También viene con una salsa barbecue Y con chimichurri Pregúntales ¿Las costillas son de cerdo o de res? ¿De cerdo o de res? ¿De cerdo o de res? Claro, sí señor Cuéntanos, coméntanos por acá ¿Cómo es la carne de res? ¿La carne de res? ¿Se le da 15 horas de horno En un horno de leña En un horno maduro Ciroamericano Es diferente al horno Pero no es un horno grande Ahorita sí que el horno Pues hoy no está trabajando Pero es nuestro horno La costilla es de cerdo Le dan ocho horas En el horno La carne de cebrada Es bondiola de cerdo de cebrado Se llama pullet pork Es el término que usan los americanos Las alitas son hechas Al horno de gas Y el chorizo también Está ahumado en el horno de leña La ensalada es un colesgrado Es una ensalada de repollos Con más pasas Con pinita Aquí le hicimos una modificación Para darle un poquito más dulce Porque pues Tienes muy simple la gente No le gusta Claro Ah, no, listo Muchísimas gracias Vale, gracias Nos quedó claro Entonces son costillas de? Cerdo Lo que tú dijiste ¿Tú tienes ojo para los cerdos? Que yo ya sé conocer Todo tipo de carne ¿Esto es buena para los marranos? Si esto fuera Si esto fuera costillo de humano Lo reconocería Me gusta Me gusta eso No, no Está buena Está buena sino que no me gustó Algo que hiciste Que la cogiste con un tenedor Esta sí tocaba Mandarle la mano al hueso No, y trajimos la luz descargada Ah, sí, sí, somos No, mire Está descargadí No, hermano Pero bueno Gracias a Dios Tenemos celulares Acá no nos varamos por nada De una u otra forma Esto se va a solucionar Bueno, se ve bien Pues sí Estás Lo que se llama estilo agropecuario Listo Ah, no, nos vemos excelentes Entonces es con la mano Claro Esa es la técnica Claro Así sabe más rico todo Ok Entonces Dani le pega su buen boca No, pero bueno Así Pero le metió por el lado Así es como difícil Está buena Yo quiero probarla Está buena Sino que va a decir algo No sé si se alcanza a ver Pero está como un poquito carbón Claro, está un poquito quemada Prueba esta Sí, es verdad Está un poquito quemadita En esa parte Esta sí se ve bien O sea, tiene un buen color Así se parecen a las que yo hice Como este color salieron Las que yo hice quedaron de este color parecido Así que probemos El sabor de la carne está muy buena Y algo que sí me gusta Que las otras no tenían Es que estas sí saben A carbón A la ahumado Sí O sea, esta sabe a asado Sí me hago entender Cuando usted es un asado Que la ropa le queda oliendo A esto huele A esto A esto sabe Sí, a esto sabe Delicioso Esto es verdad Las otras no tenían mucho ese sabor Como ahumado ¿Sabes por qué? Porque también ya era como En guiso Yo siento que eso hace que pierda el sabor Claro Estaba como encaldada Voy a probar la alita Esta alita nos dijeron Que es en horno de gas Una alita doradita Tú coges esta parte Y yo como esta parte ¿Cuál quieres? Esta Dale Pollo asado No Pues, a mí no me gusta tanto No tiene tanto sabor Es que el pollo no coge tanto sabor Ese es el problema Pero al lado de la costilla Si no La costilla le gana Bueno, hablándote un poco ¿Ustedes qué les gusta más? ¿El pollo o la carne? Es una gran pregunta Lo pueden poner en los comentarios ¿Team pollo o team carne? Tú eres team carne Y team sangre Tú también eres team carne Eso iba a decir que yo soy rara Porque a mí me gustan más las carnes Pero si yo tengo la opción de elegir pechuga Escojo la pechuga Pero lo único que le gusta a Natta El pollo es la pechuga asada Pero pues ahí abajo ponen Team pollo y team carne El que tenga más likes Aunque yo sé que va a ganar la carne O sea, no creo que en mi canal Haya gente que le guste tanto el pollo O sea, más el pollo que la carne ¿No? ¿Con qué seguimos? Está bueno ¿Qué es eso? Este pedazo De costilla O sea, como en la mitad Está rico Está rico Vamos a probar el mismo corte Del anterior lugar Este Que es morrillo Nos dijo Sin morrillo, ¿no? Así que vamos a probarlo Acá tiene como más grasita en la punta Así que ¿Delices, no? No No, sí también Está bueno, ¿no? Muy blandito Pero me quedo con el anterior En cuanto al sabor El caldito del anterior Me mató a mí Yo me quedo con este Porque me gusta más el sabor Que tiene humado Desasado Es que el otro no tenía este sabor Por eso me quedo con este Ahora vamos a probar el pull pork El pullet pork Que pues es como una carne Desmechadita Con salsa de barbecue Creo que esto lo probamos una vez No sé dónde Y me gustó ¿Dónde lo probamos? La verdad no recuerdo Dónde lo probamos Está bueno Está bueno Tiene un leo de sabor a mata Sí, como un orégano Como un romero Sí, algo Sí, sí, sí Pero está rico A mata Dice ¿Como calito? ¿Como arroz? Sí, como a esa manta Que es mentola ¿A esa manta? Yerba buena A esa manta dices Mata Vamos con el chorizo Yo soy fan del chorizo A mí me gusta harto el chorizo Pero el chorizo Santa Rosa El original Por eso es muy bueno El que solo se prueban Santa Rosa de cabal Es muy delicioso Este chorizo es normal Ah, ¿yo primero? Sí, es que corté harto ¿Qué tal? Normalito ¿Normalito? Sí, nada Pero ¿qué tal sabe? Ahumado Es un chorizo normal De cualquier carnicería Está jugosito No sé cuánto es la carnicería Pues a mí me sabía De un chorizo normal Está jugoso Definitivamente Lo mejor de este plato Hasta el momento La costilla Pero con mucha diferencia Está muy deliciosa Falta probar la ensalada Porque se me olvidó comentarles Pero la ensalada De la anterior lugar Estaba muy deliciosa ¿Qué? Sí, tú lo dijiste Estaba muy buena Rica, rica Vamos a probar esta ¿Prubo yo o pruebas tú? No, prueba tú A ver Tú probaste la de allá también Entonces puedes decir Cuál está mejor Yo me voy a echar un buen Un buen boca de iris Me gusta más esta Tiene como yogur, ¿no? O como crema de leche Es más dulce Te gusta más esta O sea, el otro lugar Me gustó más el morrillo Y ya Y el sándwich también estaba bueno Ah, el sándwich estaba muy bueno Pero es que acá no pedimos sándwich Pues por cuestión de llenura Además este plato Venía muy completo Así que bueno Vamos a ver hasta dónde Podemos terminar de comer esto Pero este lugar Muy bueno Y el precio Está muy bien O sea, esto puede ser Para dos personas Dividamente Y vale solo 33 mil pesos Y pues usted puede comer De diferentes cositas Y no se tiene que encerrar Solo en un plato Sino pues puede Que pedir este Y viene chorizo Viene la costilla Viene el pulpor Viene el morrillo Viene ensaladita La papita salada Bien compensado todo Y listo Ya terminamos por acá En J.I.R. Parrilla Ya terminamos nuestra comida Muy delicioso todo ¿Qué nota le darías a este lugar? Destacando algo en específico Bueno, yo creo que a ese lugar Yo le daría un 8.5 Me parece que estuvo Superior al otro Estuvo rico Pero pues tampoco nada al otro Sí, normal O sea, pasó bien la prueba Yo destacaría las costillas de cerdo Las costillas de cerdo Fue de ser lo mejor de este video O sea, fue lo más delicioso Con gran diferencia Estaba muy delicioso todo Y también cabe resaltar Que la atención muy buena Como se dieron cuenta El dueño vino acá Nos explicó Cómo se hace Todas las preparaciones Lo cual pues nos soltó El secreto Para montarle competencia No, mentiras Pero sí Nos explicó muy bien todo Y yo también le daría Un 8.5 sobre 10 Me gustó mucho Sobre todo las costillas Estaban deliciosas Y que ese pan como a carboncito Que sí sepan ahumado Es lo que le da el toque Eso fue lo que a mí más me gustó Que sí fue ahumado realmente En el otro lado No se sentía tan ahumado Como acá Claro, eso es verdad Así que bueno Eso sería todo por el video de hoy Déjenme aquí abajo en comentarios A qué otro lugar les gustaría Que fuera Qué opinan de esto De las preparaciones al barril Yo también dentro de poco Le voy a meter a eso De las preparaciones Ahí les voy tirando Un pequeño spoiler Y no siendo más Pues muchísimas gracias Anata que estuvo acá conmigo Que me acompañó Este video Es un video rapidito Express Sencillito Tampoco podemos ir muy lejos Porque fuimos lejos Y no escogió el paro O sea fue un caos total El paro camionero fue horrible La verdad yo tenía pensado Ir a otro lugar más Pero pues solo se pudo A estos dos el día de hoy Espero igual que les haya gustado mucho Que lo apoyen Hace ratico ya no hacía Un video de comida ¿Cuándo fue el último video de comida? ¿Qué hice? Ah el de los TikTok Ah no entonces se pasó hace poquito Bueno no Si ya hace como un mes Como 20 días por ahí Pero bueno Los videos de comida A mí siempre me gusta hacerlos Los he tratado de dejar de hacer harto Porque pues es como Lo que hace todo el mundo Entonces pues para meterle Algo diferente Pero pues siempre de vez en cuando Es bueno volver a hacer Los videos de comida Así que bueno Espero que les haya gustado mucho Vuelvo y repito Suscríbanse Denle like Déjenme abajo Qué otro lugar debería ir Qué otros videos de comida Les gustaría que hiciera O si vi otro video Pues me lo dejan aquí abajo Yo lo leo todo Así que suscríbanse Denle like Y picos para todos ustedes Por favor vuelvan a comentar Vamos a Rancho MX ¡Gracias!